tenemos para el año dos mil veinticuatro diez candidatos a la presidencia de la república que va a disputarse pues el el solio presidencial dentro de esos diez candidatos hay una dama es la profesora Maribel Gordón que esta mañana nos acompaña profesora buen día cómo está usted cómo le va buenos días gracias por la invitación profesora usted sorprendió a no pocos vino de atrás y se colocó en el segundo lugar en cuanto a la recolección de firmas mucha gente se pregunta cómo se dio ese fenómeno político buen día profesora adelante buenos días bueno en primer lugar fuimos las la última en inscribirnos esa es una realidad a partir de allí tenemos que señalar que se gestó un proceso difícil en relación a los mecanismos que impuso el tribunal electoral mecanismos que no fueron consistentes en términos de tecnología por ejemplo cuáles no fueron consistentes por ejemplo tenemos que recordarnos que las a presentaron problemas tribunal contigo que era otra plataforma también presentó problemas en algunos momentos los kioscos se saturaban a partir de una cantidad de personas que estaba ejerciendo esta toma de decisiones cuando se digitalizaba la huella caían producto de la continuidad de personas inscribiéndose fueron factores que afectaron en el primer momento y nosotros siempre hemos señalado un problema de discriminación en el trato hacia las precandidaturas que existían por ejemplo cuando hicimos observaciones desde el primer momento no fuimos atendidos a pesar de haber solicitado una reunión con los magistrados del tribunal electoral ese fue un proceso que se mantuvo mantuvo con algunas dificultades hasta el final hicimos un ajuste nosotros creemos en la planificación y en la organización un proceso además de aprendizaje de las plataformas de los mecanismos digitalizados y a partir de allí una estrategia organizada permanente planificada consciente y sobre todo comprometida de nuestros activistas profesora usted es docente universitaria en materia económica usted usó una palabra primero las asimetrías que hay en cuanto a un candidato de partido político versus un candidato o candidata por la libre postulación eso es lo primero es una marcada y casi que bochornosa asimetrías a mi juicio no sé usted cómo la ve si las asimetrías son profundas no sólo en la diferenciación entre alguien que tiene partidos políticos y quienes no y recursos también y recursos también ahí va sino sobre todo quienes tienen recursos versus los que no tenemos recursos y lo lamentable en medio de este proceso que no me canso de señalarlo cuando magistrados dicen el que no tiene dinero para que se mete en política y allí nosotros tomamos una decisión firme fuerte de compromiso de demostrar que la dignidad también es posible en este país una palabra muy alejada de la realidad política de nuestro país camila adelante buen día profesora buenos días usted participó en la contienda de 2019 en ese momento como candidata a la vicepresidencia a la como compañera de fórmula de de saúl méndez en el en el partido fat partido que al no conseguir el 2% desapareció según las reglas del código electoral y justo quería preguntarle por ahí porque dentro de todo usted representa una diversidad en la papeleta no solamente por por ser mujer porque bueno son 2 de 10 mujeres 2 de 10 personas en la papeleta son mujeres pero una diversidad ideológica y quería conocer su perspectiva de por qué no movimientos como el fat no no prosperan o no han prosperado en el pasado porque si bien estoy segura que hay distintos no sé si llamarlos tonalidades de izquierdas en panamá porque hay personas que se autodescriben como izquierda a otros que dicen no que yo soy progresista o simplemente personas que dicen que no yo soy socialmente consciente diferentes nombres pero por qué porque no 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 se ha logrado unificar no necesariamente para presidentes pero incluso para gobiernos locales propuestas de gente que no que se atreva o que no tenga miedo de decir no yo yo soy de inclinación hacia la izquierda bueno lo primero es que cuando surgió el frente amplio por la democracia una de sus valoraciones es que participaría en un torneo bajo reglas totalmente antidemocráticas esa fue la primera observación en el 2012 cuando decide se decide ese proceso de inscripción lo segundo es que en el 2019 una vez pasado el torneo el frente amplio por la democracia tiene ante la fiscalía electoral una denuncia una denuncia que señala y logra sustentar con pruebas que alcanzó el dos por ciento y hay más de doscientas pruebas y evidencia que fueron planteadas en el 2019 ante la fiscalía electoral y estamos en el 2023 y la fiscalía no ha dado respuesta yo creo que eso es parte de estos procesos que no quieren permitir que otras formas de pensar y de ver el país puedan tener participación en un mundo donde dicen que es democrático el frente amplio por la democracia se ha obtenido resultados a nivel de representantes de corregimiento eso también otra realidad que yo creo que se desconoce hay varios representantes que han hecho mucha muy buena gestión a nivel local y lo tercero que creo que es importante señalar es que el frente amplio por la democracia está en un proceso de reinscripción una reinscripción que se ha visto dificultada por varias cosas la pandemia inmovilizó en ese momento ellos estaban en el proceso segunda relación cambian las juegas de las reglas del juego en medio del torneo cosa que desde el punto de vista de las leyes sociales no tiene validez el frente amplio por la democracia hoy tiene creo que cuatro mil firmas menos de un partido que está postulando un candidato a la presidencia de la república y eso evidencia la antidemocracia creo que hay sí un número importante de organizaciones sociales de personas en este país que creen en la necesidad de transformaciones de buscar hacia la equidad y la justicia que si se declaran que son de izquierdas o progresistas son señalados en un país en donde efectivamente no se ha dado estas condiciones para que existan las diversas visiones pero sobre todo el debate de ideas el debate de propuestas y es lo que hace a muchos intentar ocultar su valoración que es la izquierda aquel sector que en 1789 se constituyó los sectores de avance que propugnó justicia libertad democracia y sobre todo respeto a los derechos humanos profesora vamos a cumplir compromisos comerciales obviamente que son los que hacen realidad este programa en nosotros a propósito hablando de este programa nosotros mantenemos nuestra marginalidad frente al poder económico y político nosotros no no tomamos aquí banderas por eso la tenemos aquí usted esta mañana porque sí creo en el ejercicio democrático pleno y el derecho que tiene cualquier ciudadano cualquier ciudadano irrespectivamente de su ideología de su condición económica y social tiene derecho a aspirar al más alto cargo que tiene el país escuchar esas opiniones enriquece la democracia creo que gana la democracia con el espacio que se le dé a voces fuera de lo que es el contexto tradicional o de la política tradicional viene más esto es en perspectiva un programa para la gente inteligente como usted profesora maribel gordón está con nosotros hoy ella es candidata a la presidencia de la república por la libre postulación fue la segunda más votada dentro de los candidatos en ese rubro camila adelante si un poco conversamos en el cambio con respecto a la pregunta anterior es que más allá de lo que hagan las instituciones y las reglas electorales etcétera en panamá no existe o por lo menos yo no no he visto una consolidación aunque aunque sea tenue de personas que que piensan remotamente similar sobre algunos proyectos sociales en eeuu por ejemplo uno tiene el partido republicano y el partido demócrata en el reino unido uno tiene el partido conservador tiene el partido liberal el labor el laborista perdón es hasta un nombre más duro en la línea de mucha gente pero porque en panamá no se ha podido consolidar o sea no lo digo al lado de la institución lo digo al lado de la gente porque no se han podido poner de acuerdo personas que tienen ese que siguen esa filosofía yo creo que no podemos separar el mundo electoral que entre comillo de la base y la estructura social en panamá desde muy temprano se ha dado un planteamiento que ha generado una serie de dificultades en la mayor en la medida que hemos tenido esa visión transitista rentista que impone condiciones no sólo en el plano económico sino también en el plano político en el plano social en el plano ideológico hemos sido un país cuyos gobernantes han sido sumisos a directrices que emanan de afuera y a partir de allí una relación que se cuestiona o se beneficia yo creo que eso ha ido encasillando a la sociedad panameña desde mi percepción bajo la lógica neoliberal la visión ideológica de matriz única se impuso con fuerza y en este país desde 1979 estamos bajo esa lógica que no es sólo económica hay una visión de algunos sectores sobre todo el poder económico de fraccionar frente a los diversos temas sociales y creo que ese fraccionamiento ha pesado en la conducta social de los panameños y las panameñas hoy sin embargo y como tú bien decías bueno hay diversos temas y hay sectores que agarran una bandera sobre ese tema pero no sobre la integralidad nuestra propuesta precisamente está tomando una visión de integralidad que se denomina el plan para la vida digna donde están todos los temas de interés nacional de interés social y en donde hacemos énfasis fundamentalmente en necesidades en derechos y en democracia participativa y creo que eso ha aglutinado y ha llevado el a la posibilidad de estructurar una unidad frente a esos temas que convergen en el plan para la vida digna y en el respaldo que nos han estado dando a nuestra candidatura a la presidencia lo que ha denominado sectores de izquierda sectores progresistas sectores profesionales con una visión efectivamente de la necesidad de caminar hacia una nueva sociedad hacia un nuevo país integra y ha logrado integrar también al conjunto del movimiento social y en la propuesta que estamos llevando adelante en el 2024 justo para conocer un poco cuáles serían esas usted lo describe con el plan para la vida digna qué es una cosa como que es el que es esa vida digna que por qué escogió ese término que significa no voy a decir que es un tema original pero si es un tema que planteamos desde Panamá y digo que no es original porque desde hace varios años varias décadas en el mundo se discute el agotamiento del modelo que ha imperado desde mediados de los 70 hasta la fecha a nivel mundial un agotamiento que tiene que ver no solo con las causas económicas sino también con las realidades sociales tomamos en la vida digna porque realmente sentimos que hay una discusión en el plano internacional entre un ser humano mercantil y un ser humano de necesidades el ser humano mercantil está en la lógica del mercado está en la lógica del consumismo está en la lógica de la ganancia el ser humano de necesidades está en la lógica no del crecimiento económico exclusivamente sino del desarrollo el desarrollo significa bienestar humano el bienestar humano tiene que ver con todos los determinantes que hacen la vida saludable que ha sido un elemento que han estado impulsando los sectores de la salud los sectores de las sociales de los diversos países está planteando no es posible que en el mundo haya una producción suficiente de alimento sin embargo haya millones de personas en el mundo que no logran alimentarse está planteando que el indicador para medir el éxito o no de un gobierno no puede seguir siendo el producto interno bruto tiene que cambiar a un indicador que abarque otros elementos y aquí se han planteado diversos indicadores que todos giran en torno a medir la producción del crece de riqueza a partir del bienestar del confort de todos y todas por eso yo en lugar de crecimiento económico hablo de desarrollo económico en lugar de establecer máximas ganancias hablamos de la vida digna la vida digna implica sectores generando riqueza implica sectores que logran obtener ganancias pero también implica fundamentalmente que el tema del agua el tema la salud el tema de la educación de la vivienda de la recreación del ambiente sano el de la recreación que nos ha sido negado se demanda se atiende y satisface plenamente a todos y todas yo quiero precisamente ir en esa dirección porque sabe que los últimos gobiernos han evadido evadido la responsabilidad por ejemplo que tienen con la problemática de la caja de seguro social hay temas que no se tocan hay temas que se pretenden soslayar cuando son tan latentes y tan impactantes en nuestras vidas que por razón son como practicantes de la tauromaquia no como son como toreros que evaden ese tipo de temas pero hay otra cosa yo quisiera que los candidatos candidatos y candidatas por supuesto en el caso suyo y de la señora rodríguez hablemos acerca de cuál es su posición con la minería y particularmente qué criterio tiene usted con relación al contrato con minera panamá que para no pocos lastima los mejores intereses del país y nuestra propia dignidad esa es mi opinión pero me gustaría conocer y se lo voy a formular a todos los que se sienten aquí esta pregunta y le voy a decir por qué le hago la pregunta porque minera panamá es uno de los principales aportadores de campaña ok ellos en ese sentido son maestros ayudando por aquí ayudando por acá dando dinero por aquí por acá entonces cuál es la posición suya profesora gordón de cara a dos cosas la minería en panamá y la otra el contrato este que para no poco es lesivo a nuestros intereses como usted le hablaría con efecto puede hacerlo ahora a la opinión pública al respecto si yo creo que es una pregunta importantísima en este plano lo primero que tengo que decir es que una de mis especialidades es valoración de bienes valoración económica de bienes y servicios ambientales como como educadora está hablando como profesora como profesional eso es una de mis hoy dicen experticia en términos que no me gusta pero es una de mis especialidades ok es decir puedo medir el valor que genera cuál es una actividad los resultados en términos no solamente económicos sino sociales y ambientales nosotros hemos señalado que panamá tiene una condición geográfica reducida en términos de tamaño y de población aquí se ha querido fomentar lo que ellos dicen la estructura de un país minero cuando panamá no tiene las condiciones para ser un país minero porque por ejemplo cuando se pone como referencia a chile chile es un país grande y donde están ubicadas las minas en chile áreas en áreas desérticas en áreas desérticas en panamá están en el centro del pulmón del corredor mesoamericano que tiene la séptima biodiversidad biodiversidad a nivel mundial y eso lo están lo han destruido ningún proyecto económico es rentable si genera externalidad negativa y la actividad minera genera externalidad negativa es decir un impacto sobre la salud sobre el bienestar social y sobre la economía si yo realizar una relación costo de oportunidad en términos de medir el impacto y la generación de crecimiento económico que genera el conjunto de las actividades que se han destruido en esa en ese espacio gráfico estaríamos hablando que es mayor la proporción al PIB que lo que supuestamente genera la actividad minera y sobre todo cuando es una minería a cielo abierto de lixi viciado en países como en costa rica han sido negados por el impacto negativo que genera el contrato hábleme del contrato gracias en términos del contrato es un contrato que fue declarado inconstitucional en este país a pesar de haber sido declarado inconstitucional algunos gobiernos siguieron sometiendo al país a esta relación fue declarado inconstitucional y en el periodo cuando se supone se estaba renegociando la la compañía minera siguió exportando y extrayendo bajo una condición que no tenía ningún sustento de legalidad pero en el plano económico es un contrato leonino leonino porque no genera los ingresos que dice que van a generar hay una condición de cláusulas de beneficio que condiciona el ingreso que va a entregar la empresa a nuestra nación y frente a ese elemento frente también a una serie de prerrogativas que se le entrega y que lo que se quiere comparar es con un contrato que fue declarado inconstitucional y que estaba al margen de lo que decía incluso el código minero entonces nosotros no podemos decir a este contrato ahora si es válido si es bueno lo estoy comparando con algo negativo siguen la negatividad desde el punto de vista de los intereses nacionales nuestra respuesta ha sido clara rechazamos el contrato con la minera y que como bien se decía si el problema es que se ha constituido en una de las principales donantes a las campañas electorales de gobiernos que no cuestiona su validez profesora otro otro tema clave es la seguridad social que va a tener que que lidiar con ese próximo gobierno ya que este tiró la toalla hace mucho tiempo hay un tuit de usted de hace unos días en los que decía que usted va a defender la seguridad social como un derecho con carácter público y que usted propone regresar al sistema de beneficios definido en solidario como única garantía así es si nos puede si puede expandir un poco en cuál es su propuesta con el tema de la caja de seguro social para el sistema de pensiones y o si tienen una para el sistema en general pero eso vamos a dividir en dos porque tengo son las 8 13 no sé si me permite mejor ir a un corte comercial porque tengo un tema primero que es inagotable segundo que es ineludible ineludible si somos responsables obviamente pero sobre todo porque es una de las asignaturas pendientes en los últimos gobiernos que ninguno ninguno se ha atrevido a enfrentar bueno quiero ser justo martín terrogios martín terrogios se atrevió en su momento y casi se cae para usar ese término pero se atrevió eso lo reconozco después de eso ninguno vuelvo a la tauromaquia han sido excelentes toreros los los presidentes vamos al corte comercial esto es en perspectiva un programa para la gente inteligente continuamos platicando con la candidata presidencial por la libre postulación la profesora maribel gordón camila le agradeceré que me replanteo repregunte a la profesora gordón el tema que usted aludió con relación a la caja de seguro social la caja de seguro social el 100 de gobierno lo va a tener que hacer algo cada uno tendrá su propuesta usted ha planteado regresar al modelo solidario si nos puede expandir un poco pero al mismo tiempo hay quienes cuestionan qué pasa con quienes han estado ahorrando en sus cuentas individuales bueno lo primero es que el tema de la seguridad social es un tema que va más allá de pensiones aquí se circuncribe y las sociedades tienen que discutir si deciden invertir invertir en seguridad social la seguridad social es uno de los indicadores que contribuye a la redistribución de la riqueza si eliminamos esas posibilidades lo que estamos haciendo es condenando a la mayoría de la población en términos de la caja de seguro social es más que pensiones la caja tiene cuatro programas enfermedad y maternidad y validez vejez y muerte riesgos profesionales y el programa administrativo voy a entrarme hoy y nuestra propuesta es integral hacia la caja del seguro social mirando seguridad social voy a dedicarme al tema de invalidez vejez y muerte he planteado que debemos regresar al sistema de beneficios definidos conocido como solidario en el 2005 no se resolvió el tema de la caja del seguro social se profundizó bueno se congeló la señal de la de la profesora y parece que tiene un problema de conexión vamos estamos mientras ella se reconecta estaba leyendo casualmente hoy la prensa destaca que los candidatos a la presidencia de la república por la entonces yo quiero que recordemos eso aquí se habló de una ley para la muerte y una ley para la vida porque cuando eliminamos la principal fuente de ingreso que son las cuotas que desde el 2008 ninguno ingresa a ese sistema usted profundizó la crisis de un sistema pero la propuesta que se hizo que son las denominadas cuentas mixtas tienen las mismas dificultades lo ha dicho la oit lo ha planteado incluso el fondo monetario internacional producto de y esa sí es una valoración desde maribel gordón las paramétricas que es aumento de edad densidad cuota y disminución de la tasa básica de reemplazo en ninguna parte del mundo resuelve el problema pero si genera un resultado una población adulta mayor que creó riqueza en pobreza y niega la oportunidad a la población joven a pensionarse ese es parte del problema que estamos confrontando la caja del seguro social tiene recursos incluso hay una reserva que no está siendo canalizada de una manera correcta y es lo que podría apuntalar parte de las necesidades de ingreso incluso aquí cuando se abrió la reserva que pudieran ser estada por el sector privado se puso tasa de referencia que deberían aportar hasta la fecha nunca ha sido cierta esa valoración pero a qué se refiere con que sea utilizada correctamente la reserva entendí para nosotros utilizar correctamente la reserva implica que se destine a inversión productiva y por qué inversión productiva en la que genera empleo si se genera empleo hay salario y si hay salario hay cuota hoy el 60 por ciento de la población está en informalidad laboral 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 de ese porcentaje sólo el 13 por ciento contribuye a la seguridad social el 13 por ciento de los jóvenes que están ocupados son los únicos que aportan pero se va a tener una población condenada a la pauperización profesora para nosotros o lo permiso camila una de las preocupaciones yo he escuchado propuestas suyas en cuanto a mejorar la calidad de vida de los panameños yo yo he escuchado reiteradamente esa postura de su parte pero la realidad es que quien genera riqueza es la empresa privada es la generadora de riqueza su postura ahora que ya es se ha materializado su candidatura a la presidencia cuál es su posición con relación exactamente al rol y lo que usted visualiza con relación a la empresa privada y su consolidación como gran aportadora de riqueza y de empleos bueno lo primero que desde la teoría económica y no me voy a referir a la marxista sino a la clásica smith y ricardo el generador de riqueza en la clase trabajadora eso dijo david adam smith y david ricardo que si no hay empleo primero que marzo si no hay empleo no hay riqueza si no hay empleo allá qué pasa nosotros creemos y lo hemos planteado que debe haber una inversión pública una inversión privada tanto nacional y extranjera canalizada al desarrollo al bienestar nacional y social yo creo que tenemos que definir cuáles son los pilares del desarrollo que queremos promover y promover allí la iniciativa privada el problema está que donde se está concentrando la riqueza es en actividades que no son generadoras de empleo de ejemplo fundamentalmente de nuevas fuentes de empleo de empleo permanente en panamá y si usted revisa las estadísticas y en estos días la revisaba hay una concentración cinco actividades antes de la pandemia en un estudio de barómetro que se hizo a nivel de américa latina al sector empresarial el sector empresarial panameño quedó en el último lugar en términos de disposición a generar nuevas fuentes de empleo de cada cinco empleo que se genera prácticamente cuatro o cuatro son informales eso no es resolver el problema nosotros creemos y lo hemos planteado cuando vean el plan para la vida digna está la iniciativa privada mantener una relación una comunicación para que entendamos de ambos sectores que tenemos que tener un país que deje de estar en el sexto lugar a nivel mundial con la peor distribución de la riqueza la oit ha señalado que en el 20 y 21 los años 20 y 21 el poder adquisitivo de los salarios se redujo en 22.6 por ciento más sólo menos del 25 por ciento de la riqueza va a salario entonces hay un trastoque de una economía que tiene que ser ordenada nosotros decimos en el plan para la vida digna caben todos y todas eso incluye al sector empresarial con el cual hemos conversado y seguiremos conversando pero entonces cuáles son los cuáles son esos sectores económicos que los que usted considera que se debe enfocar y la pregunta es cómo se genera riqueza que luego se pueda repartir pero esa riqueza cómo se genera bueno los sectores que nosotros hemos dicho hemos tenemos que salir de la hipertrofia económica ese desigual desarrollo entre las actividades y sectores de la economía panameña hemos planteado activar el agro la industria que para nosotros es fundamental la agro industria y los sectores de innovación investigación desarrollo y tecnología como puntales de una mirada sólida que permita panamá generar riqueza y generar mejores fuentes de empleo son nuestros cuatro sectores fundamentales a los que estamos apostando hemos conversado con sectores productores estamos planteando conversación con sectores industriales con el micro y pequeño empresario y productor también porque tienen una mayor connotación de sentido en términos de lo que los economistas denominamos economía doméstica es decir economía nacional no lo hemos descartado y una inversión extranjera dirigida a las áreas geográficas y a las áreas económicas donde le interese a la nación panameña profesora nos quedan dos minutos no hemos hablado casi de política posibilidad de alguna alianza usted por dónde la debe venir si es que lo han considerado nosotros hemos considerado y estamos conversando alianzas ampliar la alianza con el movimiento social panameño ampliar la alianza con sectores que participaron como el candidato por libre postulación a otros puestos de elección y tenemos conversaciones con varios compañeros y compañeras a nivel de alcalde al nivel de diputado a nivel de representantes de corrigir corregimiento hemos conversado con bases disgustadas defraudadas de la partidocracia que ha señalado en nuestros partidos ya no nos hemos representado y ya han señalado y han señalado nuestra propuesta que incluye a todos y todas entonces un escenario de participación distinta porque los que están buscando alianza por el otro lado es para ver dónde quedan ellos y de candidato a presidente o a vicepresidente es una visión clientelar de intereses particulares individuales y pensando sólo en el dos mil veinticuatro cinco de mayo del dos mil veinticuatro nuestra propuesta es integral y es más amplia oiga lástima que el tiempo pues siempre es un tirano no le agradecemos mucho su participación vamos a estar en contacto para una segunda vuelta profesora gracias por la invitación siempre hemos contado con este espacio y lo reconocemos bueno gracias a usted bueno viene álvaro alvarado con su programa sin rodeos